Dos buenas noticias para el corredor de la zona de Los Santos, Abran Serrano. Dejó atrás una lesión y se prepara para una nueva participación internacional. El atleta estuvo varias semanas luchando contra una molestia en su pierna. Empezó después de la carrera en Monteverde, eso fue a finales de junio. Y de ahí, todavía a finales de agosto, estábamos por esa molestia bastante incómoda que yo salí a entrenar 3, 4 kilómetros y ya la pierna no nos aportaba el dolor. Entonces, de ahí fueron un par de meses, un poquito más de dos meses, que sí estuve ahí medio activo, que entrenaba y no entrenaba. Y bueno, de por dicha ya le llegamos a dónde era que estaba el dolor. Al final nos dimos cuenta que estaba en el pie, en toda la parte del dedo gordo y lo que le llaman como el empeine arriba, el metatarso, lo que le llaman. Y por ahí estaba la dolencia, entonces fue difícil encontrar dónde dolía precisamente. Dejar la lesión atrás es un alivio para Serrano, que ya volvió a las competencias. Ya, gracias a Dios, pudimos recuperar eso. Ya tengo un mes, a partir de mediados de septiembre empecé a entrenar ya fuerte. Ya tengo un mesecito de estar ya parejo. Ahora el fin de semana pasado fui a Jacó, corrí una media maratón y quedé en cuarto lugar. Y de ahí con buen ritmo, entonces terminé en una hora catorce. Entonces creo que, de ahí, ya recuperamos bien la lesión y ahí estamos echando para adelante. El primero de diciembre, Abraham Serrano sumará una nueva competencia en su currículum internacional. Fui contento de ver que el trabajo de tantos años sigue dando frutos. De ver que organizaciones internacionales de otros países se fijan en uno como atleta y le extienden invitación. Así fue para Venezuela. Ahora se presenta esta oportunidad de ir al Maratón del Atlántico en Honduras el próximo 1 de diciembre, si Dios lo permite, en San Pedro Sula. Y de ahí, por medio del RUN 506 y la organización de la Maratón del Atlántico, ellos se comunicaron conmigo ahora en agosto. Y pues me consultaron a ver si me gustaba la idea de poder viajar. Y la verdad que sí, todas las competencias internacionales lo ayudan a uno a mejorar como atleta. Abraham es uno de los atletas destacados de la zona y del país.